El presidente Donald Trump llama al pastor John McArthur y le agradece por tomar una posición y reitera las iglesias son esenciales el pastor John McArthur expresó que el presidente Donald Trump le llamó el domingo antes pasado luego del servicio de la mañana y fue muy amable y dijo solo quiero darte las gracias por tomar una posición la iglesia es esencial y estoy contento estás haciendo lo que estás haciendo y luego hablamos un poco sobre por qué ciertamente desde el punto de vista bíblico los cristianos no podían votar democráticamente porque no hay una manera que un cristiano pueda afirmar la matanza de bebés la actividad homosexual el matrimonio homosexual o cualquier tipo de inmoralidad grave de ninguna manera podríamos respaldar a un candidato que estaba afirmando el comportamiento transgénero que por supuesto es realmente reprobada por romanos 1 así que le dije que estas cosas ni siquiera con políticos para nosotros estas cosas son bíblicas y son establecidas por la palabra de dios y nosotros los que amamos a dios deseamos honrarlo y defender la justicia en una sociedad que se supone es lo que debía ser una iglesia así que le dije que todo verdadero creyente estará de tu lado en esto porque no es sólo un individuo es un conjunto completo de políticas que los cristianos no pueden afirmar de ninguna manera déjanos tu opinión en la caja de comentarios puedes escuchar nuestra estación 24 horas en tiempo real los siete días de la semana con música y reflexiones que edificarán tu vida triple w punto live radio rd punto net estamos en tu name itunes y google play búscanos como live radio rd para noticias con vida soy rogelio estrella síguenos en nuestras redes sociales búscanos como live radio rd si quieres apoyarnos a sustentar la radio y seguir llevando el mensaje de que se usa todo el mundo como también la creación de más contenido para este canal puedes entrar al link de patrón que se encuentra en nuestra descripción o buscarnos en patrón como live radio rd y donar lo que dios ponga en tu corazón si te gustó este vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal dejarnos tu comentario y activar la campanita de notificaciones somos vida somos live